Voy a avisar de que esta noche no me esperen Que la cena se le enfría, que si llueve Coja la ropa tendida, no la deje Que no vuelva hasta mañana, hasta las 3D Hey, salí con las niñas y me li, hey Bendito colo con que me piche Que conoció Morena y Ben Rale Cuando dijo le, 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 le La niña sale de noche La niña no va a volver La niña te roba el coche Ay niño, pero por qué está Maracara, ma, Maracara Díselo, Maracara, ma, Maracara Donde está mi amiga Me he perdido la multitud Fumando en la salida Me esperando y estabas tú Sabes cómo soy, no sé dónde voy Siempre acabo mal No te lo tomes a lo personal Vamos a la cama Sabes que yo soy tu mamá Y que te alegre esa Maracara La niña se le enfría La niña no va a volver La niña te roba el coche Ay niño, pero por qué está Maracara, ma, Maracara Díselo, Maracara, ma, Maracara Pedí una botella y otra más Y el dinero se empezó a acabar Tú a la casa cansado de esperar Pero haría lo mismo en mi lugar Dice que tu amigo me ha visto Como que yo te dejan visto Todo cerrado No queda ni escrito No quería hacer party Fue de improviso La niña se le enfría La niña se le enfría La niña no va a volver La niña te roba el coche Ay niño, pero por qué está Maracara, ma, Maracara Díselo, Maracara, ma, Maracara Oye, Maracara, ma, Maracara Díselo, Maracara, ma, Maracara Ay niño, pero por qué está Maracara, ma, Maracara